Porque tú lo pedías, llegó Orgánica, el primer fast food saludable de Lima. Descubre nuestros deliciosos desayunos, nuestras exquisitas ensaladas, o prueba uno de nuestros suculentos wraps que cambiaron tu forma de comer cada día. Agrégale a tu almuerzo un postre y una bebida por sólo 4 soles 90. Orgánica, comida rápida que cambiará tu vida. ¡Gracias!